muy muy buenas noches mis queridos amigos este es el primer vídeo de este año 2021 ya que el 2020 fue un año muy caótico muy pesado para todos nosotros y para todos ustedes imagino y pues a nosotros como coleccionistas los únicos lo único que nos puede quedar es esto nuestra colección que nos puede llegar a ser felices y es nuestro rincón a donde podemos escapar el día que estemos desesperados tristes etcétera y pues el día de hoy hago este vídeo como en su título lo dice para mostrarles todos los regalos que me trajo santa todos mis regalos que me dieron todas las personas que me llegan a que me han llegado a querer amigos familia etcétera y mi gato que está allá atrás ya saben que él trata de ser el protagonista de todas mis historias y de todos mis vídeos pues bueno sin más preámbulos vamos a mostrarles todo lo que me han regalado mis amigos y algunas cosas que llegué a comprarme yo ok bueno vamos a empezar primero con este chuy ese chuy ese chubaca me lo regaló mi amiga que sea del trabajo es mi amiga querida del alma la cual adoro como no tiene una idea supo dar en el clavo porque yo creo que se puso a estudiar todo lo que me gusta puso mucha atención y ahorita como ando mucho en la onda de star wars y así pues entonces ella me compró este chuy en un intercambio de regalos a ella le tocó regalarme y pues es de mis favoritos me encanta hay unos disney store que están porque parece como un bebé más que que un chuy adulto entonces es está mucho mejor y además algo es de mis favoritos de hecho estoy por agregarlo a mi colección de star wars ya después haré un vídeo mostrándoles todo lo que tengo de star wars del mundo de star wars porque apenas es es tengo muy poquito tiempo que me estoy sumergiendo a lo que es el fan de star wars porque porque en el fandom porque porque pues no sabía nada de star wars hasta que fui a disney hace 23 años y descubrí que existía chuy y los stormtroopers y todo eso entonces fue un momento en el que dije tengo que ver las películas porque no las había visto ya las vi y realmente son poesía pura entonces este fue el primer regalo que me dieron en el 2020 en un intercambio de regalos con la posada bueno y después de ese chuy bueno está el regalo p creo que más esperado de todos que son mi hades como lo pueden ver que está ya mi hades mes great y mi misma que me regaló mi pareja esta muñeca de isma está brutal está hermosa es lo mejor en este intercambio regalos en el que del que estaba donde me dieron el chuy también mi amiga julieta me regaló este libro de la princesa leia princesa de aldean no lo he leído no es que no me guste leer si me gusta leer el problema es que no he tenido tiempo porque estaba viendo series películas y poniéndome al tanto con de clon of wars termine de ver clon of wars todavía no termina de verla porque creo que cada semana sale un capítulo nuevo y ahorita estoy terminé el mandaloria y pues bueno ya ahorita ya nada más me voy a terminar lo que son los capítulos que faltan de clon of wars y me voy con rebels bueno entonces este me lo regaló mi amiga julieta prometo que lo voy a leer en cuanto ya termine de ver todo lo que tenga que ver de star wars bueno tengo una amiga muy querida de y su mamá de que viven en misión misión o ellos viven en far creo en far texas son las que me hacen favor de cuando yo compro algo allá en eeuu por ebay este o amazon ellas lo reciben porque hay que darle una dirección a amazon eeuu porque amazon méxico no tiene tantas cosas como amazon eeuu me prestan su dirección y eeuu y con su dirección me llegan todas las cosas y hayas en cuanto pueden cruzar para acá para méxico me traen las cosas entonces pues también quisieron hacerme regalos también porque pues me tienen cierto precio y pues estos son algunos de los regalos esos son unos yo creo que es un llavero de voz light jeep como pueden ver de hecho me regalaron una caja de ese tamaño llena de regalos de hecho hay unas playeras de star wars pero eso las tengo pues allá arriba en mi closet quiero mostrarles esta belleza de taza esta hermosa la amo me encantó y pues tomaré mucho café en esta tacita muchísimas gracias amigas las amo y así sencillamente se fueron haciendo los regalos chiquitos me regalaron este set de olaf de frozen junto con este set de ana también me regalaron esta muñeca de etna moda que pueden ver por aquí no la tenía ya la tengo me regalaron también otro ya de listo parece que es otro ya veros pero éste es dory y algo que me emocionó que jamás imaginé que las fuera a tener como se han visto en todos los vídeos anteriores pues soy un gran admirador de la película de netflix de over the moon tengo las muñecas de shang he y pues sólo me faltaba tener esta y como pueden ver ya tengo a shang he diosa de la luna de peluche con la muñequita que se dormía fei fei que fue la que le regaló a su mamá todas las noches y se llevó la que se llevó a la a la luna también vean aquí es el sello de la película de netflix y pues bueno esta muñeca y me encantó la me de peluche no sé tanto de peluches pero pues bueno esta me encantó bueno y acá en la parte de arriba tengo un set de princesas adorables que es un set de figuras chiquititas veanlas están todas así muy tiny muy chiquitas muy bonitas bueno esas me encantaron también y me regalaron esta muñeca de la princesa leia de la película bueno de la serie forces of destiny y este es el vestuario que traía en episodio episodio 6 me puedo contarlos así mentalmente en el episodio 6 bueno esta es la muñeca leia del episodio 6 me la regalaron igual muchísimas gracias me regalaron también un hades un yafar de aladín ya lo tengo pero pues igual de todos modos lo conservo con mucho cariño y así y así pues bueno y pues ahora vamos a los regalos y estas figuritas estas son como unas cajitas sorpresas tienen aquí lo que son todas las princesas y personajes disney y dentro de la cajita trae una cajita trae una cajita trae una bolsita y dentro de la bolsita pues viene un personaje por ejemplo este es eric y este es jazmín y así sencillamente en cada cajita viene un personaje diferente con su pedestal para pararse aquí tengo uno y esta es otra el de mulan esta bien bonito muñequita la muñequita pero no este es ariel con el cachivache y aurora con el vestido azul muy bonitas yo creo que como para ponerlas en el consultorio bueno y este me lo regaló mi amigo Fireball de allá de León Guanajuato es una nave creo que este es Obi-Wan es Obi-Wan Kenobi en su nave no trae a A4 creo no 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 lo trae pero bueno igual es funcionar trae las patitas trae las patitas para aterrizarse y así bueno este me lo regaló mi amigo Fireball de allá de León Guanajuato mi hermano Jonathan me regaló un Chuy de estos de Hasbro son como para los niños chiquitos de 3 años y así pero pues igual es de Star Wars y me encantó aquí está, está dentro de su caja y ahí se pone el muñeco y bueno esta muñeca me la regaló mi amigo Fireball también de allá de León Guanajuato esta muñeca es una cenicienta hecha totalmente a mano bueno el vestido hecha totalmente a mano como se podrán dar cuenta la tela está, es como como raso pero raso del del muy muy delgadito bañada en glitter color plateado entonces se asemeja más al de la película de la de Cenicienta esto parece que es organza blanca tiene sus guantes el vestido se le quita por la parte de atrás tiene vehículo vean tiene también una cauda muy larga bueno este vestido está hecho a mano y esta muñeca me la regaló dijo sabes que te quiero dar algo que tengas este que yo haya hecho y pues bueno me regaló esta cenicienta y pues yo quedé totalmente enamorado de esta muñeca está muy hermosa otro de mis regalos este regalo fue de mí para mí mi personaje favorito de los que vieron en Zodiaco es canon verdad pero bueno saga se parece a canon entonces vi que estaba en Zoriana y dije me lo regaló de mí para mí aparte tenía descuento estaba en un 30% de descuento y este obviamente el regalo prometido de todos de cualquier niño, de cualquier coleccionista de cualquier persona, cualquier friki que haya visto el Mandalorian es este bebé tan hermoso que es Baby Gogru estoy tan feliz de tenerlo jamás imaginé que lo fuera a tener porque de hecho se agotó de la noche a la mañana ya no había pero bueno este me lo regalaron mis sobrinos con todo el cariño y el amor del mundo igual con ese cariño y amor del mundo pues yo lo voy a querer y lo voy a cuidar bastante llora ay ay estoy en bello pues bueno espero que les guste también y ay se van cayendo las cajas bueno y el no es uno de los regalos también muy muy importantes para mí ese regalo me lo hizo mi amiga Kezia que no se cansa de regalarme cosas porque me ama o sea esa muñeca yo la tengo pero esta muñeca canta en inglés entonces esa es un esa es una muñeca que canta en español la muñeca de Elsa bueno es la muñeca Elsa de Hasbro y pues por último pueden ver allá bueno todavía no terminamos verdad pero por último les muestro la joya de la corona esa muñeca es una muñeca Rapunzel edición limitada edición 10 años y esa muñeca la compré en reventa con una amiga muy querida cualquier cosa si necesitan comprar una muñeca de Rapunzel y no la han encontrado acá por en la cajita de los comentarios pregúntenme y ya les mando un mensaje diciéndoles quién la vende es hermosa me encantó y pues tenía que tenerla y pues el último regalo este regalo me lo hice de mí para mí es el blaster de Luke Skywalker ya yo creo que ahorita lo abro y le pongo las pilas para ver cómo funciona pero bueno en fin mis queridos amigos estos fueron mis regalos de navidad de mi navidad 2020 espero que mi navidad 2021 igual esté llena de muchos regalos y de mucha felicidad y espero compartirles video por video conforme vaya abriendo cada de los regalos cada de las cosas que tengo para ir haciendo un unboxing les mando un beso y un abrazo sin antes pedirles que se suscriban y que le den like a la campanita para que les llegue toda la información y las alarmas de todos los videos que subamos les mando muchos abrazos muy buenas noches feliz año